La siguiente mesa se llama La Gran Regresión, la Vuelta del Nacionalismo, y lo que queremos discutir aquí es por qué los Estados-Nación no son capaces ya, si alguna vez lo fueron, de desafiar o de afrontar los mayores desafíos de nuestro tiempo, como la migración, los flujos financieros, la crisis medioambiental, si este espacio ya no funciona, que es lo siguiente. Vamos a tener a Nicolo Milanese con nosotros, que es cofundador de las Alternativas Europeas, también filósofo y poeta, tendremos a Marina Garces, que es una filósofa también y profesora de la Universidad de Zaragoza, Santiago Albarrico, que es escritor y filósofo de Madrid. Arjun Apadurai no va a poder estar con nosotras, por desgracia, pide sus disculpas. Así que por favor, Nicolo, Santiago y Marina, venid a la mesa. Gracias, Marta. Marina y Santiago, por favor, venid y sumaros para que tengamos, bueno, voy a quitar una de las sillas, para que tengamos exactamente tres sillas y no tengamos la sensación de que hay un fantasma entre nosotros. Por favor. Vamos a ver, hay que elegir rosa o negro, quizá no es muy política la división, tal y como ha mencionado Marta. Vamos a hablar de una cuestión de más allá del Estado-Nación, que es una cuestión también central de todo el Festival de Trans Europa. La última edición en 2015 fue en Belgrado, 2015, el año justamente de lo que injustamente se llama la crisis migración. Por supuesto, no una crisis de la migración, sino de la capacidad europea de acogida. Pero nuestro festival en Belgrado, en octubre de 2015, fue muy pertinente, bastante, bueno, por azar un poco, había miles y miles de refugiados en las calles de Belgrado. Dos años después, estamos aquí en Madrid y, de alguna manera, también por azar, nos encontramos en medio de los debates sobre el futuro del Estado-Nación, cuántos Estados-Nación existen, etc. Entonces, vamos a ver, hay que tener cuidado de cuál será nuestra siguiente ciudad, quién sabe qué situación estará junto con este festival en la ciudad en la que se celebre. Tal y como se ha mencionado, esta mesa aquí es en colaboración con el libro La Gran Regresión, donde Marina y Santiago tienen sus aportaciones, un debate transnacional entre intelectuales, activistas, artistas, sobre nuestra época y cómo entenderla. En la introducción, escrita por el editor Hansel Bucherson, menciona bastante pronto el estatus de Estados-Nación fracasados. Dice, hay muchos lugares en el mapa del mundo donde puedes escribir, aquí habrá dragones, cosas que se van a multiplicar. Y me parece que la dificultad que tenemos para entender nuestra época es que están pasando a la vez tres cosas diferentes, que es un poco el tema del libro. Por un lado, hay una vuelta de la historia. Por otro lado, la historia que ha vuelto parece ser un retorno de algunas características de la repetición. Y la tercera, que lo hace tan complicado todo, es que los actores en el escenario mundial, que lo pensamos como los actores de la historia mundial, es decir, los Estados, están en crisis y están desapareciendo. No sabemos cómo entender este retorno, esta repetición de la historia, porque ya no sabemos cuáles son sus actores en esta especie de repetición de una obra. Menciono todo esto porque, bueno, ahora hay una región de España que no sé cómo describir. Es una región de España, es una república independiente, sin tomar ninguna posición política. Y una ambigüedad, una ambigüedad objetiva, justo en estos momentos, donde si quisiéramos dibujar un mapa, no sabríamos qué introducir. Y si lo hiciéramos, estaríamos tomando posición en una disputa política. Así que, bueno, estas son mis reflexiones iniciales que quiero plantear a Marina y Santiago. Pero, bueno, quiero introducirles en el debate, a partir de sus aportaciones al libro, las podéis encontrar en la página web, están además en diferentes lenguas. Marina habla de la condición poshumana y un poco de la muerte del futuro, el hecho de que tenemos tanta dificultad para proyectar el futuro. Y una de tus conclusiones, Marina, es que, te estoy citando más que máquinas temporales, porque te refieres a regreso al futuro, lo que necesitamos hoy es tomar posición en el mundo por el tiempo. Entonces, empezando de esta observación, quizá puedes darnos alguna interpretación sobre la temporalidad en estos días aquí en España y más en general. Muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación, por abrir este espacio de debate tan necesario a situar la pregunta por el Estado-Nación en el marco de una pregunta por una Europa que parece que ya no podemos ni siquiera pensar de otra manera que cómo es en este momento. También gracias a los que estáis aquí a las cuatro de la tarde de un sábado en un Madrid donde no se acaba nunca el verano y espero que de la conversación que podamos tener con Santi, que hacía tiempo que nos íbamos cruzando pero no encontrando personalmente, pues podamos realmente brindar alguna cosa a pensar. Hace ya rato que estábamos ahí en un rincón en plena discusión sobre qué está pasando, tanto que no está pasando, tanto en lo que son estos días de cambios supuestamente históricos, no sé cómo hay que llamarlos, tan importantes, y cómo recibirlos, no tanto como analizarlos e interpretarlos en plan intelectuales que analizan lo que pasan, sino cómo recibirlos en tanto que personas implicadas, involucradas en nuestros espacios de vida en común. Para ir a la cuestión, no sé si hay mucha gente buscando la traducción, porque veo mucho movimiento, quizá mientras se acaban de recoger las traducciones simultáneas, quería también de algún modo agradecer la paciencia de los muchos públicos que van a escuchar a intelectuales que no aparecen, es una cosa que está pasando mucho últimamente, hace dos semanas estuve aquí en Matadero también, se anunciaba un diálogo entre, bueno, entre varia gente, entre ellas yo y a Xilmen B, y tampoco apareció, y esto es una situación bastante reiterada, que creo que a los que nos importa realmente organizar espacios y participar de espacios donde compartir la palabra, el pensamiento y el compromiso con eso, nos tendríamos que plantear y tendríamos que compartir un poco de qué manera y cómo y con quién encontrarnos, de manera que no estemos siempre en esa especie de esperando a la estrella de rock que nos deja, o valoramos que quienes tenemos cosas que decirnos, pues ya estamos bien juntos y entre quienes estamos dispuestos a estar, y creo que también está bien valorar estas cosas y plantearnoslas entre unas y otros. Ahora sí, yendo a tu cuestión, mi participación en el libro El gran retroceso o La gran regresión, se titula Condición póstuma, póstuma en el sentido, digamos, de lo póstumo, de aquello que viene después de un final que tiene que ver con la vida, a lo mejor no es la muerte en un sentido biológico, pero sí como algo que viene después de la vida, de la vida vivible, de la vida biográfica, de la vida que podemos nombrar vida, y me preguntaba en términos históricos y políticos qué significa que a lo mejor estemos viviendo algo así como una condición póstuma, es decir, un tiempo que vendría después del después, y después del después no quiere decir que no haya un hoy o un mañana, sino después de cuando vivíamos en función de un después, que es un poco el tiempo histórico de la modernidad, que se conjuga en futuro, y se conjuga en futuro en términos de promesa o de escritura de algo mejor, de escritura histórica, vivida, etcétera, en función de algo mejor. La posmodernidad, de algún modo, fue la impugnación de ese relato, pero una impugnación que parecía abrir otros modos de vivir, digamos, temporalidades múltiples, heterocronías que se liberaban, de algún modo, de ese imperio, también del sentido único de la historia, un sentido, además, escrito y dictado por la concepción eurocéntrica, colonial de la historia, y por lo tanto hubo un periodo muy ambiguo, porque por un lado habría a una multiplicidad los sentidos de la emancipación, temporalidades múltiples, heterocronías, etcétera, pero era también el momento de la consolidación del presente eterno de la globalización, ese fin de la historia, dicho por el propio capitalismo y como enunciación de la victoria de una de las modernidades posibles y sus promesas de vida convertidas ya en estación de llegada para todos en el mundo, aunque cada uno estuviera en su vagón de cola. ¿Qué creo que ha pasado ahora? Que se ha vuelto, de algún modo, a imponer un sentido único del tiempo, único no porque lo vivamos todos en igualdad de condiciones, que es más bien es todo lo contrario, sino porque se proyecta hacia un único, en una única dirección, que ya no es la del futuro promesa, sino la del futuro amenaza, o incluso más el futuro catástrofe. La catástrofe como ese sentido último que condiciona cualquier acción política, cualquier acción, cualquier acontecimiento vivido en presente, ya sea para evitarla, ya sea para rendirse a ella. Es decir, la catástrofe esté ahí, el sentido único de unas temporalidades, digamos, de lo que yo llamo el dogma apocalíptico, guía el sentido. Y entonces, bueno, que guía el sentido, no quiere decir que todos nos relacionemos igual con ese sentido. Hay desde nueva política que se presenta como, en términos de emergencia, de rescate, de reacción, y hay entregas también, digamos, de tipo defensa de pequeños privilegios, salvar lo que se pueda, ya sea en términos individuales como colectivos, es decir, diversas formas de proteccionismo respecto a esa catástrofe, distintas formas de pesimismo y también distintas formas de reacción a ese estado del mundo al que yo proponía en este libro llamar condición póstuma. Dicho esto, todo esto muy rápido, tú me preguntas, y en ese marco, que es un poco el que yo dibujo en el texto, cómo situar o cómo podríamos interpretar lo que está pasando estos días, que es, digamos, como un momento de un punto de inflexión, de una larga historia, porque hace muchos años que dura, en el tiempo más inmediato, por lo menos siete años de acontecimientos muy intensos que han llevado a este punto de inflexión que ha supuesto, pues, el 1 de octubre, la celebración de un referéndum prohibido ilegalizado, etc., pero igualmente realizado por parte de la gente, sus consecuencias, tanto represivas como de reacción del Estado, como sus consecuencias más inmediatas en la tarde de ayer de proclamación de una supuesta república catalana que empezaría, de algún modo, a intentar existir, porque es obvio que hoy, como tal, no existe, pero que pone, de algún modo, un nombre a algo que eso supone que se propone existir. Ahora me preguntaban, amigos de por aquí, bueno, y esto, digo, bueno, por lo menos vamos a disfrutar de unos días de república sin Estado, que eso para algunos ya de nosotros que venimos de sensibilidades, digamos, de tipo más libertario, de tipo más antiestatalista, pues, ya es un gozo, aunque sea un gozo delirante, pero, digamos, tiene una especie de política poética que hasta aquí da mucho para ponerse a pensar y a vivir. Más en concreto, y situándonos de nuevo en la pregunta por la temporalidad, yo una de las cosas que cuestionaba del libro o de la propuesta tal como se planteaba del libro, era, digamos, entregarnos a esta idea de, digamos, del retorno de lo lineal, porque si hablamos de retroceso es como si siguiéramos contando con el progreso como aquello desde lo cual explicar lo que pasa, o valorar los acontecimientos. Entonces, podríamos decir que ahora toda esta nueva presencia de la política en términos de esta donación, esta donación que se impone, en el caso que estamos, el español, esta donación que desean hacer, el catalán, sería algo así como una involución en términos de categorías políticas y de imaginarios políticos respecto a lo que hubiera podido ser o sería una política entendida en términos transnacionales, de movimientos globales, de redes políticas construidas desde abajo, etcétera. Pero, claro, valorarlo solo así, es decir, vamos adelante cuando hacemos transnacionalismo y vamos hacia atrás cuando hacemos nacionalismo, a mí me plantea un problema digamos, de lectura, una, porque es aceptar de nuevo una concepción muy lineal de la historia y dos, porque me plantea una duda que es la que quisiera compartir muy brevemente y que nos puede dar pie a discutir. Yo soy de una generación y de una generación no solo por edad sino por etapa de politización tanto en lo intelectual como en lo político y tanto en mi participación en los movimientos sociales como en mis lecturas y escrituras digamos, en las que de algún modo todos partíamos de la premisa aunque no fuera dicha de que el Estado-Nación ya no ya no ya no no era no era funcional a los problemas de nuestro tiempo que era una pieza residual que obviamente seguía existiendo pero una pieza residual de otras geografías políticas ya fueran las del neoliberalismo global ya fuera la de los movimientos globales pero no cuestionábamos esa premisa el Estado-Nación ya no ya no sirve ya no tal en todo caso que hacemos con él cuando intenta manifestarse demasiado bueno yo creo no solo por el caso español-catalán sino por muchas otras situaciones de la Europa actual ¿no? de lo que ha llegado a ser Europa políticamente hablando hoy pensemos en Grecia pensemos en lo que es la Unión Europea hoy como club de Estados ¿no? que defiende una una moneda única pero que funciona como club de Estados proteccionista de su moneda y de sus fronteras y en el caso ahora pues de un Estado español ¿no? que para seguir siendo el Estado que es necesita imponerse creando desde sí mismo condiciones de excepcionalidad claro ahí la pregunta que me surge es quizá nos acostumbramos demasiado rápido a pensar que el Estado-Nación ya no cumplía ninguna función más que formal y residual quizá nos olvidamos de cosas fundamentales que tienen que ver con lo que básicamente y en último término es el Estado-Nación ¿no? que es la cuestión de la soberanía y la cuestión de la integridad territorial son cuestiones con las que de algún modo haciendo una broma filosófica ¿no? nos desterritorializamos tanto que nos olvidamos que la integridad territorial seguía existiendo ¿no? y que cuando se pone en cuestión el Estado aparece ¿no? y aparece aparece defendiéndola con todas las herramientas que que componen un Estado que es básicamente pues eso poder decretar la excepcionalidad la ley y todo lo que se deriva de ella monopolio de la fuerza monopolio de la decisión todas estas son digamos son categorías de lo político que desde los movimientos globales transnacionales más enfocados a desarrollar formas de vida que no formas de soberanía no habíamos realmente ensayado ¿no? no han sido nuestros lenguajes no han sido nuestros focos de referencia hablo realmente desde unos nosotros que no todos desde los que yo por lo menos he escrito sobre un mundo común ¿no? mis nuestros compromisos de mucha gente no pasaba por ahí entonces mi pregunta es más que un regreso al retroceso histórico a formas del pasado no es un retorno en el sentido más psicoanalítico de la palabra es decir no nos está volviendo y nos está saltando dolorosamente a la cara a el Estado-Nación como aquello negado en el sentido de olvidado ¿no? rechazado de tanto de la Europa transnacional como de la globalización transnacional creo que hay algo de eso ¿no? de retorno de lo negado que no es y siempre todo retorno de lo negado vuelve en forma violenta ¿no? en forma y entonces yo creo que tendríamos que estar un poco ahí ¿no? y entonces también deshacer un poco o hacer crítica interesante de nuestros propios discursos no para entregarnos a los digamos al estatalismo o sea el tipo que sea sino para ver qué es a lo mejor lo que no habíamos visto de todo lo que se ha estado haciendo también y desde dónde se ha estado haciendo en estos 20 años últimos ¿no? digamos es un poco mi inquietud y que solo la puedo compartir como inquietud y como pregunta abierta para poder pensar lo que está pasando hoy sin simplemente caer o qué desastre vamos hacia atrás no sé es que quizá es que quizá no habíamos visto sobre lo que pisábamos y por dónde nos movíamos no sé ¿cómo lo ves tú Santi? o si le paso yo la palabra o le quieres tú devolver quizá bueno para introducir a Santiago y luego le permito que responda pero bueno me gustaría plantear esta cuestión en tu contribución al libro mencionas que imagino que se escribió en 2016 principios de 2017 señalas a España como una excepción en una Europa en un mundo donde hay fuerzas nacionalistas de izquierdas de derechas perdón racismo intentos de excluir al otro señalas al movimiento del 15M la solidaridad con los refugiados la apertura a la homosexualidad y otros fenómenos para señalar una excepción española a partir de los acontecimientos de los últimos días seguirías describiendo España como un espacio excepcional o se ha sumado al curso de la historia en otros lugares se está creando algo nuevo ¿qué es lo que ves? antes de nada buenas tardes gracias por la invitación es además un placer adicional el estar aquí con Marina con la que esperaba estar más en desacuerdo pero para abordar la cuestión que me plantea Nicolo no tengo más remedio que tomar las últimas reflexiones de Marina que me parecen más que pertinentes que coinciden en gran medida con lo que yo pienso es decir esto habla del retorno y lo que retorna no es tanto el pasado la historia sino que retorna el cuerpo retornan las cortas distancias retornan los territorios cosas que en realidad retornan psicoanalíticamente porque habían estado siempre ahí la cuestión del Estado-Nación siempre plantea la necesidad de abordarlo desde dos frentes desde el Estado y desde la Nación porque sabemos que es un tándem muchas veces conflictivos porque hay ahora mismo en un mundo de geopolítica muy variable de una geopolítica del desastre con alianzas muy volátiles en las que como siempre ha ocurrido desde que hace muy poco tiempo nacieron las naciones-Estados hay Estados-Nación más soberanos que otros pues lo que sí queremos es que nos encontramos muy claramente con un desajuste en muchos casos trágico y violento entre la dimensión Estado y la dimensión Nación podemos pensar por ejemplo en lo que está ocurriendo en Siria donde había un Estado autoritario dictatorial de entre cuyos escombros surge una Nación compleja una Nación tan compleja que probablemente los únicos que tienen hay una propuesta al menos sensata o realizable para recomponer el tejido social y la convivencia pues son los los kurdos con su proyecto de confederalismo democrático y municipalismo libertario pero claro hay otros sitios yo vivo en Túnez he vivido muy de cerca el derrocamiento revolucionario del dictador Benalí y ahí sin embargo con una Nación nada compleja muy homogénea en todos los sentidos enfrentada a un Estado muy autoritario que solo había tenido un momento digamos nacional fundacional en la independencia lo que surge en el año 2011 es precisamente la Nación moderna que no hay que olvidar que en su momento tuvo una dimensión muy liberadora muy emancipatoria es decir en España los seguidores del absolutismo del Rey Absoluto gritaban muera la Nación porque la Nación era precisamente la reunión de la comunidad de un pueblo frente a un concepto patrimonialista del Estado y del territorio y los que apoyaban esa concepción patrimonialista gritaban muera la Nación que era un término que venía de la Revolución Francesa como el de Patria términos que luego fueron apropiados y resignificados desde proyectos todo lo contrario que liberadores pero si pensamos en el Estado español que es lo que me preguntaba Nicolo pues habría que decir que España nunca ha sido una Nación España siempre ha sido un Estado y la dimensión Estado ha impedido siempre construir una Nación hasta el punto de que todo lo que hay de Estado en un Estado recientemente democratizado y solo de manera incompleta parece que consiste básicamente como se demuestra estos días en Cataluña en negar o impedir o reprimir la complejidad de la Nación eso que se llama ahora plurinacional en sus distintas expresiones entonces España como Estado ha sido una acumulación de memoria represiva de la complejidad de la Nación que ha tenido siempre efectos particularmente trágicos si pensamos en el siglo XIX español que es el siglo en efecto en el que se intenta y se fracasa fundar una Nación española y acordamos que el siglo XIX en España llega hasta 1975 nos encontramos con que una y otra vez lo que impide la democratización del Estado es la resistencia desde el Estado a abordar la complejidad de la Nación y llego ya a la cuestión de si España es o no es una excepción si lo era lo sigue siendo ha dejado de serlo yo en mi contribución al gran retroceso a la gran regresión hablaba un poco de todos estos procesos que en muchos lugares del mundo vivimos con enorme emoción y aquí Marina y yo lo vivimos yo en Túnez primero luego en Madrid en Barcelona algo así como una revolución democrática una respuesta a la globalización que de algún modo era global también era horizontal al contrario que la globalización capitalista pero era también de alguna manera global y lo que hemos visto en los últimos años en algunos lugares de manera muy trágica es un proceso inverso de desdemocratización y si pensamos en ese proceso de desdemocratización lo que vemos es que es un proceso de desdemocratización que se presenta en muchos casos como resistencia frente a la globalización ¿qué hemos visto? si pensamos Chiapas se revela en 1994 si no me equivoco ¿no? los movimientos de Sittel ante alter mundialistas alter alternativos son de 1999 pues en estos 20 años apenas 20 años vemos que de alguna manera lo que ha ocurrido es que se ha nacionalizado la resistencia a la globalización y tan expresión de esa nacionalización es la victoria de Trump en Estados Unidos como lo es el Frente Nacional en Francia o todos los otros partidos destropopulistas claramente de derechas pero muy conservadores nada revolucionarios yo ahora diré algo acerca de esto que están creciendo muy deprisa en Europa frente a ese crecimiento que empezó también hace bastante tiempo digo son 20 años de volteo de la situación de inversión de la situación en España ocurre un acontecimiento para mí que procede de una tradición no libertaria más clásica más marxista de la izquierda marxista que fue una auténtica una auténtica sorpresa porque fue un movimiento absolutamente espontáneo que impugnaba desde abajo y con un apoyo social enorme no siempre activo muchas veces solo pasivo pero con un apoyo social que en esos momentos se evaluaba en torno al 80% de la población española que impugna todo todo un régimen de Estado que es lo que llamamos el régimen del 78 y lo hace insisto no en nombre de la lucha de clases ni de los valores o los análisis que han caracterizado a la izquierda clásica no les importa en absoluto de donde venimos en el caso del Estado nación española lo único que observa y registra ese movimiento y lo expresa en eslóganes que se han hecho famosos en todo el mundo lo que registra ese movimiento es que lo llaman democracia y no lo es o no nos representan una impugnación por tanto de toda la institucionalidad que abarca tanto a los partidos de la derecha como a los partidos que se dicen de izquierdas lo que incluye desde luego al PSOE pero también a izquierda unida y también digamos a la izquierda radical marginal en ese momento parece que de alguna manera todas las tesis de los movimientos sociales se confirman y se confirman yo creo que esa es la un poco la ilusión también de los movimientos sociales porque de ese movimiento que además tiene como réplicas sísmicas en otros lugares del mundo está ausente el discurso el relato tradicional de la izquierda si está ausente el relato tradicional de la izquierda es que somos nosotros los movimientos sociales los más horizontales los más libertarios los que vamos ganando pero yo creo que la excepción española que en esos momentos se revela tiene más que ver con algo en realidad negativo con algo negativo que al mismo tiempo brinda una oportunidad sin precedentes desde luego en la historia de España como Estado o Nación y en ese momento también en la historia de Europa y esa ventaja se llama amnesia se llama falta de memoria una combinación de 40 años de dictadura franquista que borra la memoria de la libertad recordando un pasaje de la Mucaddim a la introducción a la historia universal de Iben Jaldún unido a 40 años de democracia con integración en la Unión Europea el acceso a mercancías baratas el consumismo acelerado y la hegemonía de eso que Pasolini en los años 70 llamaba hedonismo de masas hacen que lleguemos al 15M sin memoria y es bueno cuando la memoria que caracteriza al Estado español a ese Estado sin nación que ha sido España es una memoria de represión de negación del otro de exclusión etcétera y yo creo que esa falta de memoria la que hace que España que durante siglos ha sido el país más católico del mundo que se fundó expulsando moriscos hebreos conquistando América de pronto en muy pocos años se convierta en la vanguardia al menos antropológico cultural cultural de Europa sigue siendo una excepción yo creo que lo que ocurre después del 15M hay que estudiarlo ya sobre el terreno y es que de alguna manera se bifurca o se trifurca en muchas en muchas ramas el 15M adopta distintas formas en distintos sitios y en Cataluña adopta no digo que adopte porque eso sería ya convertirlo en otra cosa digamos que se inmiscuye o se o penetra o filtra o empapa un un movimiento de resistencia desde la nación frente al Estado que es el que de alguna manera desembocó ayer en la declaración de una república catalana que como ha explicado bien Marina no es ahora mismo una república catalana es más bien un virreinato español como resultado precisamente de eso que ha hecho muy bien recordar Marina es que nos olvidamos de que el Estado nación no es un residuo en España de pronto el Estado es un Estado que trata de apropiarse una nación en exclusión de todas las otras y nos encontramos en consecuencia en un momento en el que dos procesos al menos un proceso que surge del 15M que desemboca en la experiencia de Podemos que como sabéis consigue muy buenos resultados electorales en distintas elecciones pero sin lograr una mayoría y por otro lado un proceso que se confunde con un movimiento independentista de alguna manera y esa es mi opinión se anulan recíprocamente yo creo que estamos en un momento en el que esos dos procesos se están anulando recíprocamente y a mí como ciudadano español no me apetece volver a esa visión de una izquierda clásica tradicional a la que no cabía otro margen de intervención que por un lado la denuncia y por otro lado la solidaridad con causas justas en el extranjero ya fuera Cuba o Venezuela o Palestina o el País Vasco o Cataluña yo creo que es importantísimo que no olvidemos que desde el mismo momento en que el 15M es cruzado por dos nacionalismos que no son en absoluto equivalentes pero por dos nacionalismos lo que determina es una anulación recíproca de dos procesos de liberación con la rememorización de la peor España y estamos viendo realmente que hay ya una desconexión no ya entre dos procesos que surgen del 15M sino entre dos poblaciones y la española desde luego está sufriendo un proceso claro de rememorización o al menos una parte de ella la parte decisiva que va a dar sin duda mucha ventaja tanto en términos electorales como en términos de restauración de ese régimen puramente estatal del lado del Estado español bien esto conduce a dos preguntas que quiero plantear un poco difíciles que y os lo voy a poner todavía más difícil dándoos muy poco tiempo para responder para dejar algo de tiempo para las preguntas del público las dos preguntas son las siguientes la soberanía por más que sea importante recordar las ilusiones del Estado Nación y la globalización no obstante la idea de que los Estados Nación en particular en Europa no van a tener un poder en un mundo cada vez más globalizado entonces mi cuestión mi pregunta es podemos hablar de la soberanía en Cataluña pero qué capacidad de acción da esta soberanía en un mundo globalizado primera sobre la soberanía pregunta la dos tiene que ver con el territorio y tiene que ver con hay muchos aspectos relacionados con el territorio la memoria del territorio pero si la cuestión tiene que ver con gobernar un territorio hay una manera de gobernar un territorio sin fijar fronteras fuertes porque al fin y al cabo no puedes elegir con quien vives solo puedes elegir qué relaciones tienes con ellos si la única solución son las fronteras fuertes cómo va a funcionar esto en un Estado como Cataluña que está muy mezclado entonces soberanía y territorio estas dos preguntas y corto a ver corto para para iniciar para dar respuestas que solo sirvan para iniciar la conversación final es obvio que la soberanía de cada Estado individualmente hoy es digamos no puede ser pensada así pero yo creo que parte de eso que no veíamos es que sigue existiendo un espacio para la soberanía estatal que es aquella que los Estados del mundo monopolizan para sí mismos es decir la soberanía sigue estando en manos del Estado pero no de cada Estado por sí solo sino de los Estados del mundo que se reconocen como tales y eso quiere decir que dos cosas para mí una que digamos engendrar o hacer nacer o lo que sea otros y nuevos Estados es muy difícil cosa que a mí digamos no me preocupa especialmente porque no me dedicaría a luchar toda la vida porque haya más Estados y más soberanías individuales pero sí que y me parece más preocupante respecto a lo que queremos pensar aquí también limita desde este monopolio de la soberanía la creación de otras soberanías posibles que no son necesariamente estatales sino que son de otros tipos como el ejemplo que ponía Santi del confederalismo democrático de otro tipo de alianzas que obviamente sin soberanía no son nada porque solo pueden ser entonces contrapoderes o resistencias que es lo que hemos sido durante mucho tiempo los movimientos globales etcétera entonces la pregunta por la soberanía no es tanto por la soberanía individual de los estados sino por el monopolio de la soberanía política por parte de los estados y la dificultad para pensar otras formas de soberanía de soberanías compartidas por ejemplo como se ha dicho en algunos movimientos etcétera esta sería un poco la primera respuesta así muy rápida a la primera pregunta y el tema fronteras es lo mismo tampoco es una cuestión hoy de fronteras individuales Europa es el gran ejemplo Europa no es digamos es un conjunto de estados que cuidan protegen y financian entre ellos una gran frontera que es la frontera europea que obviamente pasa por fronteras particulares pero que la que da existencia a cada una de esas fronteras particulares es la frontera europea en cuanto tal allí donde hay Europa y no hay Europa como muy bien sabemos como muy mal sabemos cada día en el Mediterráneo y en tantas otras entonces bueno daría igual que Cataluña tenga más o menos frontera en sí misma mientras pasara a participar de la gestión de esa frontera común que es la frontera europea cosa que me parecería digamos un mal resultado de un proceso que para mí si tiene intereses por otros aspectos más de desestatalización de puesta en cuestión precisamente de esta condición de los estados nación pero ahí ya me pondría a discutir con Santi y mejor que primero te responda a tus preguntas bueno lo que has explicado yo creo que coincide bastante con lo que yo puedo decir soberanía soberanía y territorio soberanía y territorio se unen allí donde de pronto vemos como en los últimos años que precisamente Europa se convierte en una Europa de refugiados porque no permite entrar a los refugiados porque en efecto las fronteras adoptan una presencia y una consistencia que parecía muy negada precisamente por el pensamiento postmoderno y este cosmopolitismo de derechas y de izquierdas que pretendía que se podía construir un sujeto soberano colectivo universal yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con el cosmopolitismo porque las luchas se dan en efecto en las cortas distancias las cortas distancias son muy peligrosas el capitalismo y el capitalismo globalizado por el neoliberalismo es quizá el orden económico y social más abstracto que ha existido nunca en el sentido de que el lugar donde vivimos y el lugar donde se deciden nuestras vidas están más lejos yo creo que eso es la historia la distancia la distancia que existe entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra historia ese lugar donde se decide nuestra historia está cada vez más lejos eso yo creo que lo entienden la mayor parte de los sujetos individuales mejor o peor preparados políticamente y todo se juega en las cortas distancias y en las cortas distancias hay muchos peligros en las cortas distancias la gente se disputa territorios pero en las cortas distancias también se comparten los territorios quiero decir que lo que vemos con la crisis de los refugiados es el peligro de todos los discursos de derechas o de extrema derecha muy conservadores que están precisamente hegemonizando categorías como protección seguridad o cuidados pero de manera excluyente que están reivindicando las cortas distancias frente a esa larga distancia del capitalismo globalizador y eso nos ha convertido a los europeos en refugiados ¿por qué? porque refugiarse es una palabra que viene del latín y quiere decir huir hacia atrás los refugiados que llaman a las puertas de Europa no están huyendo hacia atrás están más bien huyendo hacia el futuro buscando un futuro mejor cuando levantamos esas fronteras declarando que en efecto soberanía y territorio coinciden en los estados que han encontrado un acomodo desigualmente favorable en el ámbito de la globalización cuando se erizan esas fronteras nos damos cuenta de que en efecto todas las luchas se están produciendo en la corta distancia y que tanto la soberanía como el territorio están en disputa y hay que disputarlos en las cortas distancias gracias ahora voy a vamos a abrir el turno algunas preguntas hay micrófonos si no yo puedo ah sí hay un micrófono ahí veo una pregunta aquí y una detrás también vamos a dar el turno a estas dos palabras mi nombre es bueno no llega bien el audio por suerte mi mujer vive en España y puede explicar algo más pero tengo una motivación y es que puede que no haya posibilidad de hablar más allá del estado o nación puede llevar siglos a los nacionalistas seguir trazando las fronteras perdonad porque el audio no llega bien más allá de los estados nación y la cuestión es la ciudadanía europea a pesar de todo lo que habéis dicho necesitamos estados el gobierno español no las instituciones de la unión europea porque la ciudadanía europea no tiene una eficacia real he tenido que escribir un libro sobre la cuestión y cogí el discurso es del gobierno español y era totalmente diferente las actitudes del estado español eran muy progresistas en aquel momento el derecho a la libertad de movimiento la ciudadanía debía ser el actor clave en todas las políticas europeas ninguno de los otros gobiernos entendían qué es lo que se estaba proponiendo aquí y cuáles eran los intereses económicos que había detrás de estas propuestas y se pasó por encima de manera muy rápido creo que parte de la salida de esta crisis sería reconocer que tenemos ciudadanías de múltiple nivel y para los intelectuales en España tienen que recordar al gobierno de que tomaron la iniciativa para ir más allá de los estados nación de aquel momento y esto es algo que pueden reconsiderar y quizás volver a proponer gracias muchas gracias ha sido claro interesante había una persona detrás también que quería intervenir y luego podemos coger una palabra más hola mi pregunta lo siento tengo un poco de catarro pero mi pregunta es si estamos hablando del contexto del concepto más allá del estado nación o estamos hablando de pequeñas unidades por así decirlo cuál sería entonces el elemento unificador sería la cultura y si la cultura es el elemento unificador entonces qué significa cultura y no puede llevar a un concepto intolerante porque eres una unidad pequeña es tu cultura lo que te unifica entonces cómo se gestiona la tolerancia hacia cualquiera que venga de una comunidad fuera de esa cultura no es un concepto que de alguna manera va contra la democracia o hay más democracia pero esto supone menor tolerancia gracias y la tercera palabra o queréis escuchar las respuestas primero creo que hay alguien ahí no puedo ver bien por las luces si está llegando el micrófono Lucas con el micrófono hola buenas tardes me llamo Rosa quería bueno mi pregunta es quería preguntaros vuestra opinión sobre qué pensáis cuál es la razón de que sea este el momento preciso en el que precisamente se están rompiendo todas las fronteras por la cantidad de seres humanos que necesitan buscar un lugar seguro y como decíais con esperanza en el futuro cuando todas las circunstancias tanto sociales climáticas políticas económicas están rompiendo todas esas fronteras que parece ser que se han mantenido durante prácticamente siglos que parecían invisibles y que de repente ahora donde parece que el mundo es más globalizado emergen como si hubieran aparecido de la nada y también quería preguntaros precisamente por lo que antes comentabais que me ha parecido muy curioso la vanguardia antropológica social que se generó a nivel europeo reflejando el 15M el movimiento que se dio en España si no es posible que la represión que se esté viendo sobre la emergencia de la nación catalana ante el Estado bueno pues en cierta manera opresor no se esté cogiendo de reflejo también esta represión tan potente sobre esta nación catalana para hacerlo precisamente como un reflejo a nivel europeo para que se tenga en cuenta hacia donde no van a permitir estos Estados opresores que el pueblo camine gracias gracias bueno es mucho no tenéis que contestar a todo pero bueno las partes que os parezcan inspiradoras bueno hago una respuesta un poco general y luego Santi también así no vamos pregunta por pregunta bueno digamos enlazando preguntas pero en la pregunta por el más allá del Estado Nación este Beyond creo que ha sido la mirada clásica o sea la mirada a partir de la cual esta ciudadanía europea este espacio europeo también no solo europeo sino todos los organismos o formas digamos de organización internacional después de la Segunda Guerra Mundial conjuraron esa geopolítica de los Estados y sus guerras porque de hecho la construcción de transnacionalidad o de supranacionalidad es también digamos una geografía de la guerra conjurada entonces digamos se construye sobre eso y yo creo que el Estado actual de lo que está pasando y creo que tiene mucho que ver y aquí enlazo con la última lo que está pasando ahora en España Cataluña con lo que es la resolución final hasta ahora de lo que es la Unión Europea es que al final más allá del Estado Nación por lo menos en Europa lo que hay es un club de Estados Nación es decir más allá del Estado Nación no hay otra cosa que Estado Nación convertido en un club de Estados Nación el fracaso político de una construcción europea que de algún modo deshiciera y coaligara y federara modos de ciudadanía de solidaridad de territorialidad postestatal no ha resultado y lo que tenemos hoy es un club de Estados altamente violento y aquí creo que habría que recordar el caso griego o sea que de algún modo si hacemos este escenario sureuropeo que yo creo que es no sé si una vanguardia pero es claramente un laboratorio europeo hasta donde puede aguantar Grecia hasta donde se puede reprimir o imponer en el caso español catalán el Estado español tal como desea persistir pues son claramente para mí síntomas claros de que más allá del Estado de Nación solo hemos construido un club de Estados Nación que se protegen entre sí y su moneda esta es una cuestión entonces para mí la pregunta digamos es más por el más acá del Estado Nación que en inglés no sé cómo es al revés de Billón pero el más acá del Estado Nación es decir el más acá no particularista el del repliegue en lo particular localista y tal sino el más acá es decir las distancias próximas esa politicidad esas geografías políticas que se construyen desde los tejidos desde todo lo que son pueden ser formas de vida en común de vida política y de articulación política de esas formas capaces de algún modo de desestatalizar no por arriba sino por abajo y construyendo desde ahí otros modos de articulación política que creo que hay mucho ensayo de eso en nuestro presente reciente y también recuperando memorias y tradiciones de muchos tipos que en este país también han sido especialmente importantes desde el municipalismo pues eso a libertario hasta formas de confederación de formas y territorios que creo que ahí es donde tenemos que ir a buscar realmente digamos maneras de situarnos hoy digamos en esa Europa fronterizada respecto a sí mismo y respecto a los demás y entonces ahí la cultura la cultura ya no es una cuestión precisamente de luchas particularistas entre unos y otros por lo tanto alimento de los nacionalismos culturales sino que la cultura es básicamente la práctica colectiva a través de la cual desarrollamos formas y maneras de vivir juntos y de aprender a vivir juntos eso es la cultura la cultura también desnacionalizada desfronterizada es eso entonces bueno yo iría a ese masacá que nos permite estar en esos sentidos de lo político y de lo cultural de esta forma pero lo digo lo dejo así muy rápidamente para pasarte a ti la palabra Santi bueno yo creo que sí que hay algo más allá de los estados nación y es un un imaginario global compartido que es algo así como el reverso y el reflejo de la de la propia globalización económica que es también tecnológica que es también consumista no olvidemos que que el consumo dominante es el consumo de las clases dominantes o de las naciones dominantes y eso yo lo he vivido de una manera muy clara en el contexto de las revoluciones árabes poblaciones muy muy jóvenes que no tenían ninguna soberanía sobre su propio territorio apenas si tenían alguna soberanía sobre su propio cuerpo y que vivían con una enorme frustración la desproporción que existía entre lo que podían representarse lo que podían imaginarse y lo que podían hacer yo creo que una de las causas de todo el malestar que ha sacudido al mundo árabe en los últimos años tiene que ver con esa con esa desproporción con el imaginario que haya más allá de las naciones y por qué ese imaginario genera frustración pues precisamente por lo que decía la persona que ha intervenido en último lugar porque de pronto descubrimos las fronteras ¿qué ha hecho Europa? Europa para mantener ilusoriamente al menos en voz alta el proyecto ilustrado universalista de derechos humanos lo que ha hecho ha sido externalizar la represión no solamente ha bombardeado o intervenido en otros países cuando ha hecho falta desde luego también económicamente sino que también se ha dedicado a externalizar la represión hablamos de los refugiados porque en el caso de Siria son millones de personas las que se han desplazado aunque solo un 14% han llegado o han intentado llegar a Europa pero es verdad que eso ya existían esas fronteras esas fronteras invisibles ya existían desde antes de la llamada crisis de los refugiados y entonces ¿en qué consiste la soberanía y la territorialidad de Europa? Básicamente en encontrar siempre procedimientos externalizando la represión encomendando al gobierno libio o al gobierno tunecino o al gobierno egipcio la represión de los flujos migratorios externalizar la represión para poder seguir alimentando una ilusión de ilustración universalista que de pronto choca abiertamente contra esas fronteras que se levantan y en este sentido yo lo que sí que creo es que es muy importante que nos movamos en los dos niveles en ese más allá de un imaginario que genera mucha frustración allí donde políticamente no se resuelven los problemas concretos de los ciudadanos y en esos territorios en esas cortas distancias donde es muy necesario entender como decía Marina que la cuestión básica de la globalización es no sólo la pérdida de derechos civiles con esa desdemocratización que estamos viviendo en todas partes sino con la falta de soberanía sobre los propios cuerpos y sobre los territorios más cercanos y es ahí donde en consecuencia también en términos culturales tenemos que trabajar Maravilloso creo que tenemos que poner fin a esta a la discusión de hoy después de estas intervenciones tan ricas me gustaría decir algunas cosas un poco evidentes pero que creo que merecen decirse la primera con los hemos nombrado una y otra vez la violencia del Estado la hemos nombrado para condenarla en segundo lugar algo también muy evidente pero que creo que merece ser dicho es que hemos expresado a través de la performance la importancia del diálogo y de la discusión que esto es algo que no sucede mucho entre los políticos en estos momentos y la tercera cosa evidente que ha sucedido aquí pero que creo que merece ser dicha es apreciar las ambigüedades y las incertidumbres de la situación que no se resolverán a través de la imposición de la ley o el uso de la fuerza creo que cada una de estas tres cosas tan simples como son como las he dicho son logros importantes para la discusión de hoy esta es mi manera de agradecer a Marina y a Santiago y a todos vosotros por participar de la discusión también agradecer a los intérpretes que están trabajando muy duro en esta sección y me gustaría ahora pasar el micrófono al siguiente mesa que va a presentar Dafne parece ser